Llegamos a la abuelita con la tía Dana, con él ahí, y está aquí, y está aquí. Llegamos a la abuelita. 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 ¡Gracias! Work the middle. Work the middle, Brandon. Yo, hey! 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 Good job. Good job. Good job. Get that in. Go, go. Come on, Andy. Come on, Blake. Go swap. Go do it, man. Go. Go, go. Go, get out. Go, get out. Get out, get out. Oh, no. Get ready. Get out. Get out, man. Get out, man. Move. Oh, good. Move back. Oh, good. ¡Gracias! 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 ¡Go to the middle! ¡Roll them. ¡Sus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cámona, defensa, you gotta slap that ball! ¡Eres heredas! ¡Muchas golas! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Back to the goal Watch that kid Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Go Go, 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 go Joseph ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!